Música Todas las mujeres son celosas, todas Comprobado científicamente Que desde los tiempos de Adán y Eva Adán andaba solo, y Eva se la hace de pedo Más desde que era costilla, Adán ya se venía quejando Tengo un dolor bien cabrón aquí que me anda chingui chingui La mujer ha inventado métodos para evitar que el marido te engañe Hay métodos, hay viejas que contratan investigadores privados Hay viejas que te mandan a su amiga para que te tire la onda Hay viejas que se meten a tu Facebook para ver quién tiene el Whatsapp Quién te manda mensajes, quién te manda inbox Hay viejas más enfermas como la mía que se hace un Facebook falso Y te manda solicitud Y en la foto de perfil para que tú caigas te pone una chichona Porque una chichona vamos a caer ¿A poco no di hombre está chateando chichona? Aceptar Hasta le das clip en las dos chiches ¿Aceptar? Aceptar Hay un método que han contado la mayoría de mis compañeros comediantes Me imagino que ya lo conocen Es el de la prueba del confeti, ¿se la saben? Chococrispies ¿Sí? Las que no se la sepan es muy común Todo el mundo le da cuenta que Que si tu marido te está engañando Cuando llegas a trabajar, dices Bájate los pantalones Bájatelo ya Y agarras confeti y en el Pikachu Y si uno se queda pegado ¡Ay pedo! Ese tiene un 50% de efectividad Porque todavía te puede decir el vato ¡Está haciendo calor! El que trae mi vieja Lápiz labial permanente No abón Ni yafra Chanel Métele billetes a este perro Porque hay viejas que no saben de marcas Ahí le regalé a mi esposa una bolsa MK Dijo ¿La compraste en Mary Kay? Retírate antes de que te dé un putazo Fuimos a la pastora Dice Mira amor Fue un cocodrilo Le digo La cosa Enséñate Entonces Cómate un lápiz labial permanente Píntate los labios rojos Rojo vida galante Y antes De que tu marido se vaya a trabajar Hago a sentir mal Muy importante Cuídate mucho papito Echale muchas ganas Confío mucho en ti En ti confío de la madre Tú Sinónimo confianza Tú Tú eres pura confianza Confío más en ti Que en ver él Confío más en ti Chingo que confío en ti Tú te debes llamar Juan confianza Si te debes llamar tú Te has hecho de pura confianza Confío un chingo en ti Un chingo que Si me caigo Y dirá Confío en ti Un chingo que confío en ti Confío más en ti Que los testigos de Jehová Confío más en ti Chingo que confío en ti Y aquí voy a estar con tus hijos Que se parecen un chingo a ti Porque los hice confiando en ti Y cuando vengas mi amor Por haberte portado bien Mira nomás Tu premio Cuídate mucho papito Echale muchas ganas en tu trabajo Confío mucho en ti En ti En ti En ti no Tú eres bien pinche amiguero Tú no Y con los labios rojos permanentes Nomás así la Y si ese güey me llega despintado Te parto tu madre Ahí les dejo más videos Para que vayan y visiten mi canal Si les gusta Denle like Y suscríbanse Porque tengo un chingo De videos Te parto tu madre Y suscríbanse